bueno la verdad que se ve en la cámara mucho más claro tío porque la cámara es la hostia pero se ve más claro de lo que realmente he levantado a las 5 me ha aseado un poco me he dado una duchita tío porque es que ahora estamos en un momento que hace muchísima calor la hora que llega hace un montón de calor y estoy hablando bajito porque está todo el mundo durmiendo hasta ahora no puedo despertar a nadie entonces vamos en silencio ahora me hago un cafelito y para gimnasio directo que ahora la salida y media abre el gimnasio y vamos a entrenar y como toca piernas vamos a estar básicamente trabajos entrenando así que esto se vale vamos a darle caña hablando un pelín más bajito empezamos luna tope ahora mismo me veo un poquito más tranquilo porque necesito mi café necesito espabilarme y ya una vez entrene ya estoy espabilado para todo el día por eso me levanto ahora a las 5 de mañana porque tengo mucho más tiempo el día estoy más espabilado y además que cuando voy ahora al gimnasio literalmente no hay nadie están los típicos abueletes de hecho que van temprano y ya sabes no hay nadie ocupando máquinas y se puede entrenar súper bien así que yo siempre he decidido entrenar hasta ahora porque tengo el gimnasio entero para mí y en la hostia así que os voy a enseñar mi cafelito y ya nos vemos en el gimnasio bueno muchos me preguntáis cómo me hago el café me lo preguntáis por instagram y básicamente uso esa máquina que te hace espuma y en la hostia es de amazon esto no es promoción ni nada pero la voy a dejar en la descripción vale y eso se llena hasta una marquita que tiene ahí y tan fácil como le pones esto esta es la base esta se lo pone aquí y ya de hecho empieza a girar ahí a tope esto ya está por aquí simplemente la de ese por aquí y ahí ya he hecho aquí va caer en el café y fijaos no se queda peor pero empieza a ponerse por abajo y mientras se me va a hacer café pues me pongo aquí y te hago unas poses épicas es que cuando me levanto hasta ahora estoy más feliz yo me lo he pasado muchísimo ya llevo ya cerca de dos meses levantándome hasta ahora aunque parece que fue ayer cuando empecé pero ya llevo bastante tiempo y ya sea sábado o domingo si es que es verdad que algún domingo que otro digo tío mi cuerpo necesita descansar y aprovecho para dormir un poquito más vale pero siempre siempre me levanto a las 5 y cuando digo que a lo mejor duermo un poquito más en vez de levantarme a las 5 me levanto a las 7 o a las 8 es decir no pasa nada ahí fijaos que queda el resultado que queda increíble y ya simplemente lo que le he hecho es la stevia muy de urbano no echéis nunca azúcar al café sino siempre stevia y ya aquí nos vamos con la máxima energía para entrenar piernas bueno chavales 6.36 nos vamos a entrenar y a darle caña al día de hoy así que vamos a darle a las piernas y let's fucking go bueno chavales pues aquí con energía vamos a entrenar hoy voy en manga corta y eso quiere decir que toca piernas así que vamos a darle caña tío voy con ganas y con energía aquí vamos a darle caña al día de hoy Bueno, vale, os voy a dar las vueltas de las tortitas Madre mía Una, dos voy a parar porque es que puedo tirarme así a echar 300 y pico, vamos y ahora voy a enseñar el resultado final porque, tío, está de loco le he hecho también sirope de MyProtein, de chocolate ole ole y ole estar por aquí, arándanos bueno, os enseño rápidamente el resultado de las tortitas es que el resultado de las tortitas, que, tío, está increíble la oxia, tengo por aquí crema de cacahuete sirope este de chocolate de MyProtein, 0%, sin calorías y sin azúcares un café con leche, bueno, descafeinado porque no voy a meter más cafeína ya lo he metido antes de entrenar, así que no voy a meter más cafeína y es descafeinado, ¿vale? simplemente porque me encanta el sabor del café y voy mojando las tortitas aquí y estás de locos y ahora, de tema de suplementación, metemos una cápsula de multivitamínico y tres de Omega 3 el Omega 3 de MyProtein, mira, hay una cosa que, por ejemplo, este por cápsula este es el básico, por cápsula tiene 300 miligramos una persona tiene que tomar entre 900, 1200 miligramos entonces, de este, por ejemplo, son tres después hay otro que se llama Elite Omega 3 si no me equivoco que ese, con una sola cápsula porque ya tiene los 1200 en una sola cápsula es dependiendo de los miligramos y depende del Omega 3, ¿vale? te va a venir más miligramos o menos así que eso siempre mira dos siempre entre 900 y 1200 al día después la creatina, consello CreaPure esto es súper importante todos los días y meto un scoop y medio que es 0,1 gramos porque los gramos de peso corporal yo meto 7 gramos al día y con eso, tío, está increíble bueno, chavales, pues enseño aquí mi aplicación que las tortitas se las tengo metidas aquí que yo también sigo mi propio programa tenemos el café con leche de esa mañana aquí tenemos las tortitas como veis, boom tiene las tortitas 556 calorías 63 gramos de carbohidratos 18 de grasas y 24 de proteína todo esto con el café también que el café le he salvo leche de almendra así que te suma 30 calorías no te suma más en mi aplicación bien dura también te hace una lista de la compra y todo esto que es mucho más cómodo si vas al mercadone y literalmente te pones ay, que me hace falta hoy y te pones ahí pum, vas marcando súper completo y sencillo para seguir tu plan puedes comer así riquísimo controlar tus calorías y macro y ya, pierdes grasa y te pones ahí con un abdomen bien duro y hoy es que estamos en verano ya y no sé a qué estás esperando para cambiar tu físico y bueno, me voy a comer esto tranquilamente voy a tomar suplementación y ahora hablamos todos sobre el levantarnos a las 5 de la mañana los beneficios que me ha traído y os lo cuento absolutamente todo cómo me ha cambiado la vida bueno chavales pues me siento por aquí me he puesto el foquito para que me veáis muchísimo mejor siempre he hecho levantarme a esta hora prácticamente ya son las 9 de la mañana y ya he entrenado he desayunado he leído he trabajado un poco he contestado whatsapp he contestado emails es decir, he hecho tantas cosas y solamente son las 9 de la mañana cuando hace un par de meses esta era la hora que me levantaba he hecho tantas cosas en este tiempo cuando en el pasado a esta hora me levantaba y ¿qué pasa? yo tenía antes como la creencia de decir bueno, no pasa nada porque si de igual que te levantes tarde si has trabajado hasta tarde sí, pero es que yo a lo mejor trabajaba hasta tarde pero como tenía ya un nivel de cansancio de y media 11, 12 de la noche y estaba cada 2 por 3 intentando escapar viendo TikToks viendo YouTube todo mientras trabajaba y no era un trabajo óptimo ahora trabajo por la mañana me levanto a las 5 trabajo en mí en mi físico y no me escapo es decir nadie me molesta no tengo distracciones por la mañana me pongo el móvil en modo focus y no tengo distracciones y tío es la opcia porque os voy a contar ahora cómo me ha cambiado absolutamente todo cómo me ha cambiado la forma de ver las cosas y bueno de entrenar a las 6 y media de la mañana a las 7 de la mañana es incómodo al principio pero después tío te encanta entrenar temprano no te va a hacer tener mejores resultados no te va a hacer que te vaya la vida que flipas el simple hecho levantarse temprano no tiene nada que ver pero el levantarse temprano te genera una disciplina y esa disciplina sí te hará mejorar la vida y progresar y una de las ventajas de entrenar tan temprano es que no te hace postergar el entrenamiento si tú eres por ejemplo una persona que trabaja por la mañana levántate antes que el sol y entrena antes del trabajo porque vas a ir mucho más activo a tu trabajo vas a ir con energía porque mira ahora tío son las 9 de la mañana y tengo una energía de la hostia y además que no te hará postergar el entrenamiento si tú por ejemplo después ahora que hace una calor que flipa que estamos a 40 grados tú después salir a trabajar con 40 grados con cansancio de haber trabajado se te va a pasar 3000 veces por la cabeza es decir no tengo ganas de entrenar no voy a ir a entrenar ahora si lo haces por la mañana nada más levantarte te levantas vas a entrenar y ya lo has hecho no te da tiempo pensar durante todo el día si no ir a entrenar si dejarlo para mañana eso no te pasa por la cabeza cuando entrenas a primera hora del día y mira todos tenemos niveles de frecuencia en nuestro cuerpo emocionalmente que os lo dejo por aquí os lo dejo justo aquí esto es como una pirámide de emociones vale si tú eres una persona que te levantas tarde y empieza tu día scrolleando Tik Tok Instagram viendo las historias de la gente que por cierto si ves mis historias me verás activo desde las 5 o 6 de la mañana me ves activo así que yo creo que eso te puede motivar a seguir adelante porque yo lo hago y lo pongo ahí a diario si no me sigues en Instagram lo tienes justo aquí no te perderías absolutamente nada y te voy a ayudar siempre a conseguir tu objetivo si tú empiezas por la mañana viendo Tik Tok viendo historias de Instagram perdiendo el tiempo en la cama la frecuencia mental empieza súper bajo en la mierda y nosotros siempre tratamos de mantener ese nivel súper alto porque si no mantienes ese nivel súper alto tu vida va a caer en picado vale eso es súper importante los niveles emocionales siempre hay que tenerlo alto y esto como se consigue levantándote temprano entrenando mejorando tus hábitos y como se mejora tus hábitos pues bueno te dejo aquí justo arriba un vídeo donde hablo más en detalle sobre los hábitos y todo y te voy a recomendar también un par de libritos que lo tengo por aquí que justo había leído me lo estoy leyendo otra vez de nuevo en plan las partes subrayadas solamente y este al completo me lo estoy leyendo otra vez este es quiero no lo mostrar hábitos atómicos vale un clásico invicto de fitness revolucionario este es bastante top habla sobre los pensamientos estoicos y es la hostia y lo digo tío que si tú empiezas tu mañana levantándote antes que todo tu entorno entrenando ya después de ese entrenamiento como estoy yo ahora mismo estar en un nivel de frecuencia tan alto que te sientes súper poderoso y para trabajar para estudiar lo que sea vas con una vibra increíble ahora si vas cansado si vas sin ganas pues no vas a trabajar bien no vas a estudiar bien y créeme tío que es importante vale es importante que tú te mantengas en un nivel emocional alto que no tengas tristeza que no tengas depresión que sí que hay días malos hay días buenos eso es siempre así siempre trata de hacer acciones diarias que te permite estar en un nivel de frecuencia más alto y tío aprovechando esto tengo gente en el team tengo gente en el team que ya el tema de mejorar los hábitos mejorarse a sí mismo cada día le está dando resultados y este hombre tío Andrés en tan solo tres semanas pasa de drogarse y fumar porro a todo lo contrario a mejorar sus hábitos y me lo ha dicho tío y dice ha sido gracias a ti y tío eso me llena muchísimo ayudar a gente como Andrés que consigue sus resultados y ya no solamente consigue resultados físicos sino mejorar sus hábitos dejar adicciones dejar alcohol y drogas tío eso es que ya le va a mejorar solamente con ese detalle de dejar las drogas ya su vida va impulsada hacia arriba como un cohete y va a notar una mejoría increíble y eso es lo que me llena a mí de ayudar a personas y lo dicho chavales que si tú mejoras tus hábitos tu físico va a mejorar y tu vida va a mejorar eso es así hábitos increíbles vas a tener un físico increíble si tienes una mierda de hábitos pues vas a tener un físico de mierda prácticamente entonces por eso tío no te pongas tampoco la excusa de no tengo tiempo para entrenar yo cuando no tengo tiempo para entrenar incluso me levanto a las 4 y media es decir si hay días que voy más apurado pues me levanto a las 4 y media y dices bueno trillo como me has levantado tan pronto si voy a dormir pocas horas no no vas a dormir pocas horas porque en vez de irte a la cama a las 11 o las 12 de la noche pues te vas a las 9 o a las 10 ¿sabes? de la noche o incluso un poco antes si te vas a levantar antes ¿vale? porque yo por ejemplo yo siempre cuido mis 7-8 horas de sueño y si me levanto a las 5 es que me acuesto 8 horas antes ¿sabes? vamos mira hoy me he levantado a las 5 5 y 10 por ahí y literalmente me acosté ayer a las 10 de la noche es decir he dormido unas 7 horas unas 7 horas eso para mí es más que suficiente porque si no no tendría la energía que tengo si quieres también que te ayude si no te gusta leer aunque a mí antes no me gustaba leer y vaya no puedo responderte a eso te puedo ayudar cállate si no te gusta leer que a mí antes no me gustaba leer y ahora me encanta es cuestión de mejorar el hábito yo lo digo tío primero empieza leyendo un párrafo cada día poco a poco va sumando va sumando y cada vez el cuerpo te va pidiendo leer más pero si no quieres leértelo yo te dejo aquí mi newsletter gratuita ¿vale? y toda la semana todos los miércoles y viernes te voy a mandar mi newsletter y ahí le vas a la caña eso que escucháis al fondo es mi loro que me está llamando ¿qué quieres? ¿eh? ahora te callas ¿eh cabrón? así que tienes mi newsletter y si quieres que te ayude tío con tu cambio físico a mejorar tus hábitos más uno a uno yo contigo hablando conmigo las 24 horas del día todos los días del año si quieres ese contacto conmigo pues también te lo dejo en mi página web aquí en la descripción y nada tío y nada chavales este canal no es para poner excusas sino es para todo lo contrario para tomar acción no falles nunca y yo siempre lo digo a la gente no intentes fallar a los demás pero principalmente no te falles a ti mismo eso es lo más importante si te fallas a ti mismo ya date por perdido yo lo digo puedes fallar un día pero como falles dos date por perdido no so Gracias por ver el video.